Avanza la intervención sobre la 19 conexión al Hospital Civil. La obra cumple un 75% de ejecución, estimando en tres meses entregar completamente el cambio en el sistema de acueducto y alcantarillado. El proyecto contempla dos componentes, un componente hidrosanitario y un componente vial y urbano. En el componente hidrosanitario se está haciendo reemplazo total y 100% de todas las tuberías existentes entre la Glorieta de la Carrera 19 hasta el Hospital Civil. Y el componente urbano y de pavimento también contempla la reposición total del pavimento y la adecuación de andenes en adoquín como es la normativa que se está aplicando Avante en estos momentos. Los recursos están garantizados para todo el proceso. El presupuesto para esta obra es de 10.500 millones de pesos incluyendo los costos de interventoría, que es supervisión. De construcción son 9.500 millones de pesos. La obra está planteada para entregarse el 25 de junio de este año. Esto es un proyecto que se está haciendo para una durabilidad de 30 años. La obra contempla plan de manejo de tránsito aprobado por la Secretaría, además de contratación directa de la mano de obra calificada y no calificada residente del sector.